El señor Núñez se dedica a decir que donde va Paje con una cosa, él va a poner el doble. Cuando oigan a un partido político, a un político, decir que va a multiplicar el gasto por dos, pero que va a reducir los ingresos a la mitad, yo creo que no hay que ser catedrático en economía para saber que ese político está mintiendo. Estos son los impuestos propios que tiene cada comunidad autónoma, según una información publicada por el diario ABC el sábado. Por ejemplo, Andalucía, donde Castilla-La Mancha tiene dos impuestos, Andalucía tiene ocho. Y donde nosotros ingresamos seis euros por habitante, Andalucía ingresa diecisiete. Pero Murcia, los amiguísimos del señor Núñez, tiene seis impuestos y recaudan seis veces más por habitante que Castilla-La Mancha. Que cobre unos 30.000 euros brutos al año, más igual cuanto más menos cobre, pues estamos pagando esta paga menos en Castilla-La Mancha que en ninguna comunidad autónoma del Partido Popular, salvo, es verdad, Madrid, que pagamos dos euros más al mes. ¡Tosca!